Una investigación publicada en la revista científica Los Anales de Neurología estableció que la frecuencia de parpadeo de un niño de hasta tres meses era 15 veces menor a la de un adulto, mientras que una persona mayor de 16 años parpadea una media de 15 veces por minuto. Un bebé puede llegar a hacerlo solo una, aunque lo más normal es que lo haga entre dos y tres veces. El parpadeo, sin embargo, aumenta con la edad. Así, a partir de los 15 o 16 años, la frecuencia de un adolescente es similar a la de un adulto. Este fenómeno ha intrigado a los científicos que intentan entender cómo funciona el cerebro de estas pequeñas personas que apenas pueden comunicarse. Estas son algunas de sus principales conclusiones. Dopamina. Varios estudios han concluido que el parpadeo lo regula la dopamina, un neurotransmisor que envía señales de nuestro cerebro al resto del organismo. Esto explicaría el aumento de la frecuencia de parpadeo entre personas con esquizofrenia o bajo los efectos de las drogas, que generalmente cuentan con altos niveles de esta hormona. Por el contrario, el parpadeo disminuye entre las personas con la enfermedad de Parkinson por la muerte de las neuronas productoras de dopamina. Los científicos creen que esto puede significar que los más pequeños tienen bajos niveles de dopamina, lo que puede dar nuevas pistas sobre su sistema nervioso. Otra de las razones por las que parpadeamos es para mantener el ojo lubricado. Al igual que los bajos niveles de dopamina, pueden influir en la cantidad de veces que los bebés abren y cierran los ojos. Esto también puede explicarse por qué tienen los ojos más grandes y duermen muchas horas, así que necesitan menos lubricación que un ojo adulto. Por último, otra de las teorías que gana peso entre la comunidad científica tiene que ver con el sentido de la vista. Como la visión de los bebés no está del todo desarrollada, se cree que los niños deben esforzarse más para hacerse con la información visual que necesitan. Cuando haces cosas que requieren mucha atención visual, tiendes a pestañear menos. Esto le ocurre también a los adultos con síndrome de la computadora o síndrome visual informático, una condición que aparece entre aquellos que pasan mucho tiempo concentrados frente a una computadora.